Soy Jim Adler, el Martillo Tejano. Cuando las compañías de seguros tacañas no pagan, yo me enojo más que un perro guardián. ¿Lo será para Jim Adler? Jim Adler no gruñe, él muerde y lucha por cada centavo posible. A mi cliente Marilyn le chocó una bolqueta y se rompió la pierna, el brazo y seis costillas. Yo le puse este dinero en su bolsillo. Llámeme ahora mismo. 8172143201111